El profesor Antonio Cordón Muñoz se estaría presentando al centro escolar Dr. David Turcios en Chilanga de Morazán, donde a los compañeros maestros del plantel educativo, luego de conocer la noticia de su muerte, les correspondió informarle a la comunidad educativa. Yo le hice la llamada el día de anoche para confirmar la clase y le comuniqué a los niños para que se presentaran con su uniforme deportivo. Los niños muy entusiasmados, los estaban esperando por el día de ayer. Fue un poco difícil para mí explicarles que ya él estaba con Diosito, que él estaba en el cielo. Pero sí, habíamos pensado traerlo, pero mejor que los niños lo recuerden siempre como ese maestro, compartían y pues les gustaba y disfrutaban mucho de la clase. Los docentes tienen presente la trayectoria pedagógica en el área de educación física de Don Toñito, el profe como le conocían, comentando del carácter y disciplina que siempre mantenía ante el estudiantado. Pues era un hombre con mucha aptitud, también mantenía la disciplina con los niños, verdad, pues era una discusión de las de antes, pues mucha disciplina con los niños, pero los niños encantados con su clase. Yo sé que muchos de los padres de familia también que llegaban a ver las clases, pues lo van a recordar y los niños lo van a recordar con mucho cariño. Sus familiares, en especial su esposa, se refirió a la personalidad de Antonio Cordón Muñoz, el profesor de educación física, que se ganó el corazón de los que fueron sus estudiantes, padres de familia y población de Morazán. Sí, él fue bien, como ya vino de maestro en el 64, y ya pues aquí hay muchos exalumnos, gracias al señor, compañeros maestros, bastante gente que a él lo conocía y los alumnos, aquí la familia. Él tuvo, pues gracias a Dios, se dio a conocer por su profesión, por profesor de educación física, y bueno, hay bastante gente, gracias al señor, porque a él lo recuerdan, como él les enseñó, trabajó y todito. Recuerda de algunos centros educativos en los que su esposo prestó sus servicios profesionales como docente, explicando que en su periodo de jubilación siempre siguió con la enseñanza. Trabajó en la Gustavo, trabajó en la Prevítero, y trabajó allá en el Nuevo Mundo, que le decían, y aquí varias escuelas. Él ya hoy jubilado, ya se dedicaba, iba a Chilanga con los maestros de allá, los alumnos, que muchos niñitos pues lo recuerdan, lo quieren mucho los maestros, los compañeros que él tuvo, y pues de este matrimonio pues me dejó seis hijos. Lamentablemente, su fallecimiento fue producto de graves lesiones que sufrió en un accidente vial en Ruta de Paz, en San Francisco Gotera de Morazán, cuando se conducía en su bicicleta y fue arrollado por un motociclista, que de inmediato fue llevado a un centro de salud, pero murió minuto después mientras recibía asistencia médica. Don Toñito estaba por cumplir los 85 años de edad, caminaba y corría sin complicaciones como un adolescente, y se dedicaba a impartir técnicas de ejercitación, respiración y de educación física para la vida a los adultos mayores, como él se refería. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes.